Hola a todos, les habla Manolo Lama desde la cabina de comentaristas de EASPOR acompañado para variar de Paco González. Hola Manolo, hoy tenemos en el menú un partido muy esperado por todo el mundo. Pablo, Modric, Corluka, Huggleston, Kloch, Mathieu, Soberbia al cruce. ¡Qué gran pase! El defensa lo ha intentado por todos los medios, pero no ha podido arrebatarle el cuero. ¡Miguel! Vemos que el jugador con el balón cuenta con la ayuda de sus compañeros. El pase no llega a su destino. Ha defendido perfectamente el cuero. ¡Venice, venice! ¡Silva! Puede enviar el pase a ese hombre que se lanza en carrera. Ese centro es para el guardameta. Vamos a ver si le pasa la pelota después del desmarque. ¡Silva! Un toque de habilidad. Ha salido saque de puerta. ¡Venice! cede de cabeza encuentra espacio el cáncer pero despeja sin mucha seguridad ese balón es para el jugo están el colegiado pita golpe franco directo que gran jugada eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón recuperarlo lo antes posible córner a favor de los che el dueño del área 6 cuando la pelota va colgada balón fácil para el cáncer pero el valencia confía en hacerse con la victoria pero no va a ser nada fácil silba villa un compañero se adelanta impresionante demostración de clase el balón se marcha afuera despejado por este hombre sus compañeros lo felicitan oca por arriba puede aprovechar el espacio consigue salir de la jugada con mucho criterio que el guardameta tendrá que sacar de su portería un jugador comienza a correr hacia adelante cuidadito peligro tiró la puerta desde ahí me parece una tontuna el valencia sacará de córner se hace con el balón modric se da saque de banda no ha conseguido controlar el esférico y corta la jugada con una gran intercesión le ha concedido espacio gol 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 Se ha marchado por la banda otra vez Ha concedido golpe Franco directo Su compañero El banderín señala fuera de juego Aunque ha sido muy justo Villa Tiene un compañero que corre hacia adelante Saque de esquina para el equipo del Turia Se le ha ido demasiado arriba El remate de cabeza no era malo Detuvo el disparo con su cuerpo Lennon Corre a la jugada A su huesco Un compañero se abre y puede recibir Villa Falta a favor del Valencia Tiene un compañero para moverle el esférico Puede sacar El arquero no ha podido atraparla Uno de sus compañeros Progresa sin pelota Muy bien en defensa Se desembaraza el defensa y sale con la pelota Que gran jugada Te fue Crouch Se mete para adentro Y el remate para sorpresa generalizada No acaba adentro Era una oportunidad clarísima Sobre todo en las botas de este hombre La defensa acaba de pasar un buen susto Palacios Budgate Hoy vemos como sube El hombre sin balón El colegiado va por concluida La primera mitad